hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego gold ficha amigos vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un muy buen premio el día de hoy gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia estuvieron solicitando amigos que jugáramos aquí en el golf y aquí estamos cumpliendo amigos vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un buen bonus un buen premio y pues vamos a ingresar el crédito correspondiente para arrancarnos al máximo de 45 pesos el tiro amigos gracias y muchas gracias por el apoyo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden suscriban se compartan y recomienden todas las redes sociales amigos moneditas oficial ya no más que se refleje y empezamos a jugar el día de hoy voy a mandar saludos amigos pero no va a ser en este en este vídeo va a ser en el que sigue amigos vamos a ver qué tal nos va marcamos el día de ayer solicité que dejaran en los comentarios este para mandar saludos y podemos estar mandando el saludo muy especial desde parte de su amigo moneditas oficial 45 pasos el tiro mil pesitos de crédito nos arrancamos 50 0 10 10 pesitos amigos recuerden que moneditas oficial está haciendo sorteos por medio de su página de facebook así que vayan a facebook para que chequen los datos y ver si les interesa y algún numerito y participen por la rifa de efectivo 200 pesitos muy buenos cada día somos más amigos y es gracias a ustedes ya somos casi 32 mil 900 amigos vamos rápido y vamos bien gracias a todo aquel que me está apoyando les agradezco de todo corazón 100 hay no más 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 por 2 con eso con eso con eso amigos nos pudiéramos arriesgar a llevarnos el doble un poco más pero puede hacer que me lo quite es mejor lo mandamos a crédito y seguimos jugando hay no más 400 pesos muy buenos amigos 100 se hicieron 400 y mandamos a crédito para seguir jugando amigos recuerden que el 25 me lo llevo completo amigos a ver si pudiéramos abrir todos y a ver que premio nos da 200 600 no amigos se me hace que ya no ya son 600 pesos y mejor es mandarlos a crédito porque aquí me puede salir un 0 y se acabaron los 600 amigos de 25 pesos cheque no más se hicieron 600 amigos y es muy buen premio la verdad como para arriesgarlo mejor lo mando a crédito y seguimos jugando amigos 150 300 no amigos es que 300 ya está un poco arriesgado pero vamos a darle vamos a darle amigos probablemente abramos todas o nos salga un espantoso 0 pero pues no hay que quedarnos con las ganas vamos a arriesgarle puede hacer que me lleve un 0 puede hacer que me lleve los 300 o el doble 300 mira eso es lo que pasa amigos no los perdimos pero de igual manera se conservaron nos pudimos haber ido desde este desde este número pero le arriesgamos más y no los perdimos que bueno que bueno 70 con eso bonus 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 casi casi suelta los bonos son 290 y no nos da oportunidad a doblar amigos es un espantoso 0 mejor lo mandamos a crédito y seguimos jugando 25 0 ni el primero soltó nada amigos así es en ocasiones se gana en ocasiones se pierde es por eso que yo comparto la realidad en una maquinita en una maquinita tragamonedas para que ustedes se den cuenta amigos que no es fácil jugar amigos y no expongan su dinero y no expongan su dinero y no expongan su dinero 0 0 y 200 pesos a tierra amigos ni modo ni modo ni modo ni modo seguimos seguimos 35 por 2 por 2 0 amigos se fueron este es el detalle que muchas veces uno se confía de que te está soltando premios pero la máquina te suelta y luego te los quita amigos entonces es por eso que yo muestro tal cual como está la jugada para que ustedes vean que no es fácil no es fácil en ocasiones me arriesgo premios grandes de igual manera para que vean que no no es de que te los va a soltar o te los tiene que dar no amigos si la máquina te sale con un con una carta chica o número bajo te lo quita ahí son 200 pesos mejor los aseguro en crédito y seguimos jugando con una carta chica o número bajo vamos 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 400 pesos algo bien nos mandamos a crédito y seguimos jugando puede ser que acá me llevara los mismos 400 o me llevara 800 amigos pero ya 400 está bien porque llevamos buena ventaja ahí va 500 muy buenos amigos nuevamente amigos pudiera ser que me lleve otros 500 o de plano me los quite mejor mandamos a crédito hay que asegurar el premio hay que asegurar el crédito y así se va uno más desahogado y es esta perra amigos chécate nomás 4 caballitos de mar son 500 pesos probablemente aquí no nos dé oportunidad apenas lo iba a mencionar y chéquense es un premio grande que realmente pues no le conviene nada soltarlo me llega a caer un por dos ya son mil me llega a caer un por cuatro son dos mil amigos 90 0 se arriesga un 9 más y pierde bonus 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 estuvo a punto amigos de caer el bonus el bonus a mí me gusta porque en ocasiones suelta muy buenos premios en ocasiones suelta premios bajos pero la mayoría son premios que te recuperan amigos te recuperan o te hacen que sobresalgas en el crédito y pues es por eso que yo peleo tanto el bonus en cualquier juego la neta se estuvo bueno vamos por un doblaje bueno aquí me puede caer un por dos serían cuatrocientos cuatrocientos por dos ochocientos amigos hay no mancha ya no ochocientos pesos acá pudiéramos arriesgarlo un poco más pero no tiene caso amigos uno cero los pulpos son bien pagados aquí en este juego amigos dan muy buen premio pero también son difíciles de caer quizás ahorita nos toquen a ver si caen uno por uno por dos ya son cien pesitos muy buenos ya aseguramos cien mandamos a crédito ahí va pudiera caer un por dos serían trescientos trescientos por dos seiscientos vámonos por uno trescientos ciento cincuenta por uno son ciento cincuenta por dos trescientos mandamos a crédito y seguimos jugando cero 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 y cero y cero cero Por tres Por tres amigos Aquí vamos por un por dos Esperemos si nos caiga un por dos Cero amigos Por cero Por uno Ni modo Ya nos está bajando el crédito Parece ser que la máquina ya se está ajustando Amigos Yo creo que lo más conveniente Es finalizarlo Y cambiarnos de juego Nada Me voy a ir a una transmisión en vivo Y luego Vamos a seguir grabando El video que sigue Para Aquí YouTube Y pues vamos a ver Que tal nos va amigos Vamos a la transmisión en vivo Cero Ni modo Cien Por cuatro Y ya me veía Que un buen premio La neta Y bueno amigos Yo finalizo Este video Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos A la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Todas las redes sociales Moneditas Oficial Me voy a ir a la transmisión en vivo Y luego vuelvo a grabar Otro videito Para YouTube Gracias por tanto apoyo Nos vemos en la próxima Ánimo Y ya me voy a ir a la transmisión en vivo Y ya me voy a ir a la transmisión en vivo